Y en pleno juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa, los famosos empezaron a escribir en sus redes sociales y a expresarse, por supuesto, para que sean condenados los culpables. Eso dicen los famosos, justamente. Y, por ejemplo, una de las primeras que empezó a subir a sus redes sociales fue Guillermina Valdés, donde sube justamente este cartel, que lo subieron varios de los famosos, 10 padres, 10 madres y ninguno pidió perdón. Ahí te das cuenta que todo empieza por casa. Eso es lo que expresaba Guillermina Valdés. Mica Tinelli también se expresó en su cuenta de Instagram. El Pollo Álvarez, que subió una foto de Fernando Baez Sosa, igual que Eugenia Lachina Suárez. Y seguimos Nico Vázquez, también con una foto de Fernando Baez Sosa. Después, también Marcela Klosterboer. No falleció, lo mataron, no hubo pelea, lo emboscaron. No fue una desgracia, fue un crimen. Es lo que subió ella, Justicia por Fernando. Y así continúan. Uno de los más fuertes fue el que subió Mauro Zeta, donde en su cuenta de Instagram escribió todo separado por puntos. Lo insultaron, le dijeron negro, lo invitaron a pelear, lo rodearon, le pegaron entre cinco, lo filmaron, festejaron, se abrazaron, escaparon, se dividieron, se limpiaron la sangre, se cambiaron la ropa, se sacaron una selfie, sonrieron, convieron hamburguesas y acusaron a un inocente. Entre tantos, famosos, algunos de los que se expresaban en sus redes sociales.